Tu cabeza en mi hombro Y abrázame, baby Fuertemente sé que eres Y demuéstrame tu amor Quiero sentir tus besos Muy cerca de mí, baby Uno antes de dormir Nos vamos a enamorar La gente no cree en el amor Por miedo a ser heridos Pero yo creo en ti, amor Y sé que siempre iré tú y yo Tu cabeza en mi hombro Dime al oído, baby Cosas que quieres de mí Que me quieres de verdad Tu cabeza en mi hombro Dime al oído, baby Cosas que quieres de mí Que me quieres de verdad Siempre en mi hombro Gracias por ver el video